Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy voy a estar reaccionando a 5 minutazos de Wos Wos es un artista de la reconcha de la vaca que no le hago muchas reacciones a Wos porque... nada, no sé por qué no se las hago, tendría que hacerle porque es alucinante lo que hace mi amigo Mark es fanatiquísimo de Wos, lo ama o sea, tipo pro nivel de que estamos así charlando y viste cuando tenés un amigo que de repente tira la frase de los Simpsons todo el tiempo bueno, él te tira barras de Wos todo el tiempo, o sea, así zarpado, viste y espera que se la devuelva, viste y yo no me la sé, boludo, entonces no se la puede, boludo es terrible, me vine rompiendo con que, boludo, reaccioná a 5 minutazos de Wos reaccioná a 5 minutazos, que está muy bueno, vas a quedar re peluca y dije, bueno, dale, vamos a ver qué onda bueno, vamos con una nueva video reacción musical en 3, 2, 1 mira, que pasa puta que estoy fluyendo lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo me estás detrayendo, yo estoy yendo mira como veo que en la base que lo estoy destruyendo que necesito la internacional pa' que me sigan queriendo vos necesitás esta compa pa' poder seguir creciendo de los géneres, nene, que en el ADN ya generé por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compás que viene, 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 vienen de afuera esto es una pequeña muestrita de lo que le esperas gato, gato, te mato presten atención que acá me llevo el campeonato el gato solo es rebelde, güey él va a ganar el mundial mañana jugando en la play que el mundial, que el mundial si voy pa' para adelante que este no me para porque soy constante no me gusta toda la bosta que me dijo antes reviento los parantes de una forma vacante que este me quiere matar pero solo un vigilante puto, págate la tarima yo voy a representar a toda Argentina cuidado negro con no estar tan cepado si trae el cuocito con un plopinito y termina el epao que no sos de la colmena si ya estás atolondrado te gustó mucho la miel y terminaste pegado como es este se empeña habla de colmena me da pena acá llegó la abeja reina pero te amostraste el rap laberinto de este fauno acá la abeja reina perdido mira el san guango vale un mango voy con el flow rotando tengo los ritmos que quiero mi amigo a veces me siento muy bien otra vez boludo es una ametralladora este pibe es increíble que el nivel te he perdido tranquilo mi amigo yo sé que hace tiempo buscaste este premio no sabía adaptarse que instrumentales que se quede tranquilo que yo le enseño bajo y muevo el pito otra vez fluyendo no te hago un hit yo tampoco soy de esa colmena no me mires así que vos también sabés que mi free vale pena las cadenas las rompí vos no te las anotás pero estás contra mí vieron nunca la cotás otra vez en este free siempre me mueve no estás después nunca que escribís lo mismo que vomitas otra vez estás pa' atrás tras trabillando mientras yo gando siempre con mi flow comandando diga lo que quiera que me están mandando ando muy tranqui jugando parezco que en esto que te voy armando un test de todo preocupado yo le gano y encima vacilo meñando a mi sos un intruso te gano que encima incluso lo uso de gir como un buzo buceando gando buscando los recursos retomo el impulso cambio el corso cuando la frase yo te la expulso vos tenés los demonios internos yo los saco pa' fuera cada vez que expulso esta mierda sobre el beat negro yo no quiero tampoco que hacer un hit solamente te digo lo que quiero decir no me mires con cara de que no sabes sobre mí dice que me pinta la cara que es un GD no puede conmigo dice que yo soy un nene que nebrando por demás rimajes en el ADN haciendo que esta mierda sobre el beat cosa que él no puede le duele que rapee como quiero y cada vez que pongo ritmo que acelero hijo de puta sigo siendo que el primero me deprime que digas que vos rapeas y no sé nada en el juego hoy no hace falta que tiro la avalancha de la rima desde que entro a la cancha sabe que perdió la vida ya si me pongo gajil la agilidad de eso que soy nazi no me cabe todo lo que dicen esos paparazzi para papar esos bigotes tengo flow lingote cacote hoy no voy distinto la cara te pinto como en la redbull FMGC y en el quinto King Kong ese soy yo puto cagón moriste te fuiste por ser un bocón que rato una rima te manda para el cajón otra tonelada de ron otra vez me voy a tomar ese licor quiere pararme me siento gigante yo voy adelante me dicen King Kong boludo el chabón está a punto de embocar una piña boludo básicamente es terrible esto creo que se fue que se fue que ya lo maté ya lo arrebaté bandote estás hijo de puta aquí la rima ya la te gasté te pasé esto que es muy fuerte tengo freestyle negro no te salvas la suerte esto es muy fuerte soy vos se que quede tu verdugo para siempre no manos arriba todo el mundo esperá posta o sea loco yo no puedo creer con la velocidad que mete las rimas como sube y baja los tonos es increíble como te la coloca el hijo de puta y vos pensás aparte esto es arriba de un escenario con gente con jurado con toda la movida ¿sabes lo que? dios santo este pie le dolé 40 al cerebro ¿cómo hace para allá tan rápido? yo tengo un rap seguro se lo certifico este no quiere competir sabe que se la complico ¿qué se piensan? que yo soy Jesucristo me traguen un muerto para ver si lo resucito no sabe terminar estoy tranquilo mi negro te voy a olvidar antes Duki te solía llevar ahora te soltó la mano y no sabes caminar que te que te la tire y una otra vez me estoy cansando todo de tu punta chupines ves la de ese 3 es el que te saca el estrés combino en 1, 2, 3 marquito porque querés estás afuera hace tiempo si yo lo rimo fresco es como escolar y metiéndola antes de tiempo tu problema dental para el dentista su problema mental ni el mejor analista es complicado de hacer yo fluyo en la base tengo todos a mi me encanta que el que hace las bases está cagando se derrisa o sea es terrible merced seguí soñando con que quieras con un mercedes ben sos ambicioso y codicioso parece el señor ben el cambio ben 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 un osito que tu papá pero al mando de estos textos fresco que te ofrezco que la chumpa el resto soy modesto le molesto si le ciro un poco de esto suena fresco siempre estoy andando dominando en mi bando estoy mirando Diego Armando que está jugando que no merezco que están hablando que el cinturón que me la sigan chupando no tengo yo que hable Adriano el hermano y el padre que hable el capo el capo y la madre che compadre andate bien a la reconcha de tu madre mal parido hay que irte pegando a papu papu y el papu mufasa quiere una remera regalarle una que es un resentido anda a darse un permitido con los pibes del quinto y gamo vino pa 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 partido y vos no viniste ni a jugar un partido pa 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 mal parido ¿Qué le pasa? Bueno, igual, ¿sabés qué? Me gustaría que en el freestyle Empezaran a bajar un toque El tema de los insultos Dale, no seas así, boludo Es parte de la cultura Sí, pero me gustaría Que subieran un nivel más Que sea más inteligente Bueno, sí, pero vas a decir Hay un montón de gente Que no va a cachar una puta Una puta barra, boludo Si la hace más inteligente Bueno, o sea No sé cómo explicar Lo que me pasa, ¿viste? Pero es como que Hoy en día Siento como que Cualquier acto de violencia Sí es como que digo Me parece innecesario Me gustaría poder aflojarle Que todo el mundo le afloja El nivel de violencia Y poder, no sé Transmitirlo de todos lados Desde todos los lugares Donde se pueda transmitir Este mensaje De bajar un toque El nivel de violencia Y de agresión Hacia nuestros amigos Nuestros colegas O lo que sea Es como que me gusta Me gusta ese mensaje Tipo, bajemos un poco El nivel de violencia Claro que, bueno En este contexto Es como que Es así Pareciera, ¿no? Pareciera que El freestyle Es así Es un toque agredir al otro Porque están batallando Están peleándose Pero bueno Me gustaría Que sea con un poquito Más de altura Y menos verborragia Pero nada Es eso Una boludez por ahí Bueno, ves Eso está bueno Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Todo arriba Tres Dos Uno Tiempo Es que el juego Quiere que es un campeonato Quiere subir Sin tratarme todos Con novatos Cuando agarro el micrófono Te asesino Sobre el plato Ah, mira Seguía Pero no sé Era pa Porque seguía No sé qué onda Bueno Acabo de reaccionar A cinco Cinco Minutazos De Wos Está muy Muy padre Loco Ah, ¿por qué dice padre? Este, no La verdad que Wos tiene eso Se aposta El chabón Es muy veloz Boludo De la cabeza No, no No sé si Es porque lo hace Desde que Prácticamente Nació O O Por qué Pero El chabón Es muy Muy rápido Es como una especie De Lío Messi Parece No, digo Lío Messi ¿Saben por qué? Porque me enteré que Messi es fanatiquísimo De Wos Le encanta Wos Creo que Wos Despierta Despierta Un cierto fanatismo En casi toda la gente Que lo escucha A mí me encanta Wos De hecho Si me lo cruzo en la calle Le digo Ey Wos Dame una foto Y sabes que no le pido foto a nadie O sea Pero a Wos A Wos le pediría una foto Este Así que bueno Nada Amigas Amigos Acabo de reaccionar A cinco minutazos de Wos Espero que les haya gustado Este video A mí me encantó hacerlo Y como siempre les digo Gracias Muchas Muchas gracias Por estar acá en mi comunidad Por seguirme Darme su follow Apoyarme más que nada Porque Nada En la carrera de youtuber Es muy importante el apoyo de la gente Yo lo siento Con cada video que subo Con sus comentarios Con los likes Con las cosas que me dicen O cuando hacemos el vivo En el chat Me encanta Así que Nada Quiero decirle gracias A todos ustedes Amigas Amigos Nos vemos En el próximo video Chau chau Chau